Vamos a ver los goles, el primero del partido, la maneja Cosi, lo tiene a la izquierda Achuki Arrieta y era el 1 a 0 en la primera parte, en la primera llegada del 17 de agosto, en el amanecer del juego se ponía arriba cuando Pinocho había mostrado ser más en el comienzo del partido y el equipo del 17 de agosto se sostenía en Freijó Riveras, en su arquero, que fue determinante, insisto, en el primer tiempo, la actuación de Juan Crufra y Jorge Riveras en el primer tiempo lo erigió por todo lo alto después Verón completó un partido bárbaro, el segundo, Nacho Caviglia en contra, bien afuera, bien abierto iba Iribarne para el remate cruzado en el intento de cierre, Nacho Caviglia la manda contra el arco de Santiago Elías contra el arco de su compañero para el 12 a 0 con el que se iban al descanso, distó mucho la segunda parte de lo que fue la primera, pero Héctor Verón intercepta y mete este golazo desde el borde de su área, por arriba del cuerpo de Santiago Elías para el 3 a 0 y en un momento decíamos, si convierte al tercero, es knockout pero Pinocho se repuso de esto y en 30 segundos apenas habían sacado del medio fue y encontró otra vez el gol del descuento con Nicolás Rolón que recibe bien abierto por el segundo palo y lo agarra caminando a Santiago Elías para el 3 a 1 para el descuento, para volver a poner la diferencia en dos como estaba el partido, insisto, el segundo tiempo distó mucho más allá de que tuvo más goles, de la intensidad que tuvo el primero no utilizó el arquero jugador Silvetti, pero lo hace con este hombre, con Santiago Elías que en ataque es uno más y lo demuestra con este remate apenas cruzando el círculo central la pelota y un debe desvío en Fernando Rigoni que puede molestar a Freijó Riveras pero era el 3 a 2 de Pinocho lo fue a buscar sobre el final lo defendió, lo aguantó bien 17 de agosto la verdad muy feliz, hace rato que venimos laburando para estos casos y bueno, hoy se nos dio el gol que te mandaste, ¿qué sentiste en ese momento? la verdad lo había adelantado y patié y gracias a Dios entró los últimos minutos que tuvieron que defender con todo ¿fue clave la concentración? sí, la verdad que sí, todo el partido fue clave de la concentración ¿cuál es el techo que se pone este equipo 17 de agosto en esta temporada? y no, la verdad seguí sumando puntos y ahora el objetivo es entrar a los play-offs